Bueno, vámonos directamente, perro, into the pits. Ya sé lo que le hiciste a mis amigos, viejo. ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá, estás bien? Bueno, vámonos directamente, perro, into the pits. Ah, esperemos que no nos tumbe el directo esta mamada, porque creo que eso fue lo que... Ah, no, no me lo tumbo. Ok, nos recomiendan el uso de audífonos para un mejor juego, ¿no? Esta no es cinco noches con Alfredo Alame, no. Esta no es cinco noches con Faina y Freddy. Es como una historia diferente. Vamos a ver de qué se trata. Para una experiencia, ajuste, no sé qué más... Ok, creo que así está perfecto. Espeluznante, terrorífico. Una experiencia narrativa o equilibrada. Yo creo que equilibrada, ¿no? Me late. ¿No puede suceder algo interesante por aquí una vez? Osvaldo. Es hora de irnos. ¡Ja, japa! Es Faina y Freddy. Yo estuve ahí. Osvaldo. ¿No hay otro lugar al que pueda ir? La pizza estuvo buena las primeras cuantas veces, pero realmente quiero hacer algo nuevo. Papá. Ahí vamos, Os. Jeff. Jeff no puede ser el peor lugar para pasar el rato. Osvaldo. Todo el verano, cada día ha sido igual. Entro, compro pizza, contemplo las paredes amarillas y manchas de grasa durante horas y luego espero que vengas a recogerme. Los típicos de los papás culeros. ¿Qué tiene eso de divertido? Casi me alegra que la escuela comience mañana. Así que ahora solo tengo que ver ese lugar los fines de semana. Lo siento, hijo. Sé que la única opción de diversión para los niños no debería ser rondar una pizzería en mal estado, pero Jeff es lo único que tenemos. Es todo por lo que podemos pagar. Sabes que el dinero ha estado escaso desde que cerró la fábrica. Una vez que esté trabajando a tiempo completo en el minisúper. Sí, el minisúper sobrevive tanto tiempo. ¿Qué? Sí, el minisúper sobrevive tanto tiempo. Todo en esta ciudad está muerto o muriendo. Y no se sabe qué será lo próximo a encerrar. Eso lo dice el niño. ¿Por qué no podemos ir a la ciudad siguiente donde está yendo todo el mundo? Ahora todos mis amigos están allí. ¿No puede ser tan difícil para la abuelita viajar unos pocos kilómetros? Bueno, a menos que sus frágiles huesos se fortalezcan de la noche a la mañana, mudarnos no es una opción. ¿No podemos simplemente envolver a la abuelita en plástico de burbujas? Ay, bien inocente, pa. Como Teresita, pa. Ja, si tan solo así fuera así de fácil. Incluso con la gran resistencia del plástico de burbujas, ella sigue siendo demasiado frágil y eso no va a cambiar. ¡Apa! La abuelita se va a morir, apa. Hablando de cosas que no cambian, apostaría a que la zarigüeya todavía está en la esquina junto al semáforo. Ah, sí. Hagamos un trato. Si el animal sigue estando allí, te daré un dólar extra para otra rebanada de Jeffs. Ok. No, se ve de la verga, güey. Mira, así está la zarigüeya muerta. ¿Todavía está? Todavía muerto. Las cosas se mejorarán, míos. Bueno, ya no pueden empeorar más. Así se habla. Mira, perro, me tocó ser este niño triste, güey. Como que su papá tiene que... ¡Qué puta madre! ¿Qué clase de padre soy? Si no puedo hacerlo feliz y mucho menos profesional, algo más que una pizza para comer. Lo siento por cómo salieron las cosas, Osvaldo. Te voy a abandonar. Bueno, otra vez tarde, papá. ¿Te acuerdas cuando este era el lugar donde está? Madre. Por supuesto. Mis padres me trajeron aquí todo el tiempo. Todavía recuerdo jugar en el pozo de bolas. Buenas tardes, familia. No hablemos más de ese pozo de pelotas asqueroso. Ah, como que estaban platicando ellos. Qué pendejo, güey. No entendí. Esa puerta. Un pozo de pelotas secreto. ¿Y dónde estoy yo? Comedor. ¿En dónde dijo que estaba? Ok, esta es como otra historia de Five Nights at Freddy's. Literalmente es la pizzería. Es... Pero está chingón porque nos describe un poquito más. Ey, esto realmente existe. Parece bastante asqueroso, pero me pregunto qué haría papá si me escondo y desaparezco por un ratito. Quizá eso le dé una lección para que no me deje en un lugar tan siniestro todo el día. ¡Ya cállese, señora! Espero no contagiarme de conjuntivitis. Sí, están muy bonitos los gráficos, güey. Explora la zona. ¿Y cómo me salgo de aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Los animatrónicos! Un oso pardo, un conejo morado y una especie de chica pájaro espeluznante. Pero parece que a todos les gusta. Está bien verga. Ey, chabón. Qué buena ropa. Nunca había visto una combinación así. Eh, gracias. Me gusta tu camiseta de futuro del flashback. Es mi película favorita. ¿Vieja? ¿De qué estás hablando? Esa peli se estrenó hace casi tres semanas. Tranquilo, solo estaba bromeando. Me llamo Mike. Ese es Chip. ¿Tiene el nombre del chavo? ¿Cómo es que nunca te hemos visto por aquí, Oz? Yo... Es una buena pregunta. Eres un tipo gracioso. No pasa nada. ¿Qué dice qué? ¡Pendrón! Le piqué a la E, güey. Ya no... Chip. Amigo, estás estresado al novato. Déjalo divertirse mientras se acomoda. ¿Quieres jugar al pizza roller con nosotros dos? Suena divertido, pero no creo que deba estar aquí. Bueno, ¿dónde más deberías de estar? Vamos, hombre. Yo quiero hablar sobre pelis contigo. Entonces, decidido. Síguenos a la sala de juegos. Es como otro mundo, ¿no? En el pasotiempo. No tengo idea de qué está pasando. Pero no podría hacer daño quedarme un rato. De todos modos, es mejor esconderse en esta repugnante piscina de bolas. Y quién sabe cuándo aparecerá, papá. Como que sí es de estos juegos que tienen un chingo historia. A ver. No, mames. Qué bonitos los gráficos que tiene, güey. ¿Soda con sabor a pizza? A ver, muchachos. ¿Dónde vamos a jugar, mis niños? ¿Alguna vez jugado pizza roller? Pizza roller no, pero he visto algo parecido. Es el último, el mejor modelo de Fazbear. Primero irás contra mí, a ver. Coño de la madre. Sí, eso es lo de siempre, ¿no? Ah, no vete a la mierda, güey. Güey, siempre, güey. Hasta en los p*** juegos. Qué mala pata. Güey, hasta en estos p*** juegos de mierda, güey. Siempre lo mismo, güey. El otro p***o le pegó igual, güey. ¿Qué, güey? Ahí está, güey. Dalele puñetas. A ver si es cierto, güey. Osvaldo, ¿en dónde va? ¡Eh, güey! P***o, p***o, juego a mi arra, güey. Invicto, tío. No tenías que ser tan duro con el lobato. Solo estoy motivándolo para que intente con más empeño la próxima vez. ¿Qué tal si jugamos a la tuta en su lugar? Oh, sí, eso nos dará la oportunidad de mostrarle todo el lugar a Os. Digo, claro. Genial, yo seré el primero. Prepárense para correr. ¿Cuál correr, hijo de su p*** madre? Que no te pillen. ¿Cómo que no me pillen? ¿Aquí? ¡No, no! Te agarré. Coño, güey. Este lugar está repleto. Siento como si no pudiera superarte en absoluto. Creo que podrás tener razón. Preparándote desde la escuela. Dice, ¿qué tal a las escondidas, entonces? Encontré un lugar donde esconderse. Sí, no, me voy a esconder y me van a coger, ¿verdad? Sí, lo más probable, güey. Me voy a esconder los p***es animados. Es que siento que es como un Silent Hill, güey, pero de... ¿Cómo se llama? Define Freddy, güey. No, ¿qué te digo, güey? La verdad. Yo me voy de aquí, güey. Un traje vacío. Creo que nunca revisarán ahí. Apuesto que nunca revisarán ahí. No, güey. No, 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 no. Esto es lo de la mordida del... ¿Qué, güey? La mordida del 83. Junio 1985. La mordida del 85, pa. Justo como aquella película. Escucho pasos. Será mejor escondernos. Indica cuánto ruido estás haciendo. Estate quieto. Uf, espero que Mike no me haya oído. Tengo que esconderme rapidito. Ah, pita, chamaco culé, güey. Güey, yo jugaba a las escondidas, no así, güey. Bueno, intenta, pero te puedo ir, chis, pendejo. ¿Cómo es que todavía no...? Como sea, ¿todavía no has encontrado a vos? ¿Todavía no? ¿Está quieto o no como tú? Bueno, yo tal vez lo encuentre primero. Ay, güey, yo extraño esto, güey. Esta clase de juegos, güey. Yo los invito al Chuke Cheese, güey. O los invito al Incredible Pizza, pa. No, ya volvimos a ver. Voy a saltar el puto traje de mierda, güey. ¿Qué demonios fue eso? Güey, me estaba quedando sin piñ... Oxígeno, pendejo, güey. Me alegra que no me haya visto. Probablemente no debería de estar ahí atrás. ¿Qué está pasando? ¡Apúrate! ¡Agarra a los niños! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Chip? ¿Mike? ¡Mierda! Gritar es inútil, hay demasiados gritos. No, vámonos a la ver... Güey, ¿qué voy a andar rescatando yo a Chip y Mike? ¿Debo simplemente irme? Buscar a Chip y Mike. Eh, güey, ¿para qué busco a Chip y Mike? ¡Chip Andel! ¡Quítense, niños! ¡Mike! ¡Chipi! No, güey, no puedo... Ah, mira, ¿puedo buscar debajo de las estas madres? No, estas son para esconderme, güey. ¡Chipi Mike! Ven, ven, niño, ven. No, ni ver... Si crees que voy a ir allá contigo, güey. Güey, ¿qué hago, güey? ¿Aquí hay alguien, no? Seguir a la criatura. Es que no sé para dónde se fue la criatura, güey. ¡Ah! ¡Eh, güey, eh, güey! ¡Eh, güey, eh, güey! Pues, ¿qué era eso, güey? ¿Qué era eso? ¿Qué tenía que hacer, güey? Ya sé lo que le hiciste a mis amigos, viejo pendejo. Ya sé lo que le hiciste a mis amigos, viejo pendejo. ¡Chipi Mike! ¡Córrele a la verga, córrele a la verga! ¡Atrás hay un estúpido! Se agüe todo. ¿Se fue? Me tengo que largar de acá. Espero que Chipi Mike están bien. ¿Viste los pinches cadáveres de los niños, chamaco pendejo? Necesito encontrar a Chipi Mike. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dice que escape, puñeta! A las pelotas, Osvaldo. Papá, ¿ahí está? ¿Qué pasó? ¿Qué la verga? Osvaldo, ¿qué te pasó por la cabeza, güey? Escondíte en esa p... piscina asquerosa. ¿No me escuchaste llamándote? ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá, estás bien? Mijo, mijo, mijo. Lo poseyó el chamuco, men. Buenas noches, muchachos. Espera, Jeff. Creo que algo anda mal con mi papá. Yo lo veo a toda madre. Probablemente se le fue un poquito de polvo a la cabeza. Regresa a tu casa. Espera. ¡Jeff! ¡Jeff! La casa de Osvaldo. Noche 1. Consejo. Los ruidos pueden ser una distracción estupenda. ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿Dónde me llevas? ¿Cómo es que sabes manejar? ¿Mi casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? No, mis perros. ¿Qué me quiere hacer, güey? Es Bonnie. Sí, güey. ¡Mamá! Yo voy a retirarme a mi habitación por la noche, ¿ok? ¿Qué está pasando? ¿Qué debo de hacer? Voy a llamar a mi mamá. Ella sabrá qué hacer. Papá siempre deja su teléfono celular en la casa. Celular. Celular. Y luego me dicen a mí dislésico y me dicen estúpido para leer. Y aquí dice celular. Celular. ¿Sabes? Yo lo estoy leyendo bien, güey. Nada más que yo tengo que cambiar las palabras, güey, para poder leerles a ustedes. ¡Mamá! ¡Papá está loco, má! Yo llamar a mamá. ¿Dónde dijo que dejaba el teléfono, güey? En el cuarto del papá. Vi su teléfono en la mesita de noche, pero primero necesito encontrar la forma de que esa cosa se vaya. Tal vez pueda asustarlo con un ruido fuerte. ¿Dónde está? Mi papá, ¿dónde dejará la gloxita? Me tengo que ir a esconder. ¿Qué hago, güey? ¿Cuándo? ¿Cómo sé que estoy listo, güey? Te va a cargar la verga. El momento de ir, ¿no? Rápido, ¿dónde? ¿Qué mesita? Marcar el número de mamá. Ok. ¿Cómo lo abro? ¿Cuál es el número, güey? Contactos. Hace mucho que no uso estos. El número de mamá debería estar escrito en algún lugar de la casa. Llamar. Seleccionar. Desechar entrada. Contactos. Llamar. Sí. Contactos, contactos, estúpido. Llamar. Contactos, estúpido. No me aparece ni madre. ¡Escóllate la verga! Adiós, pique perro desgraciado. Salgamos, salgamos de aquí. El número de mamá. ¿Cuál es el número de mamá? ¿Cómo no me lo sé? ¿Cómo soy un estúpido? No sé, no sé. 5, 5, 5. Llamar. No me lo sé, no me lo sé. No me lo sé, no me lo sé. 81. No me lo sé. 911. No puedo, no puedo. Búscalo en el refri. Tiene lógica, tiene lógica que esté en el refri. Es el número de mamá. 5, 5, 5, 5, 56, 83. 5, 5, 5. Call. ¿Cómo le llamo a mamá? 5, 5, 5. ¿Hola? Mamá. Mamá, es una emergencia. Mamá, papá, está estúpido. ¿Qué pasa? Es papá. Algo está mal en él. Algo está mal. No es el mismo señor de siempre. Es un cabrón el que está dentro de papá. Ok, estaré enseguida. Mamá. Mamá, me va a cargar la ver... Me va a cargar la ver... Aquí ve el sonido, no sé qué hacer. ¡Me escondo quién es cagán! Desde aquí vamos a marcar. Ventejo. 5, 5, 5. ¿Cuál era? ¿Cuál era? 56. 83. ¿Eso quién me lo dijo? Me lo dijo... Gael. Más 25 puntos para Humberto masculino. Más 25 puntos para la casa de Humberto masculino. ¿Hola? Mamá, otra vez soy yo, mamá. Me morí anteriormente, mamá. Papá está loco. Papá es un psicóloga de mierda. Papá no es papá. Papá es otro don. No creo que estaría ahí enseguida. Ver a mamá. Mi mamá debe de estar allá afuera. ¿Cómo salgo de qué? ¿Cómo salgo de qué? ¿En la entrada? ¿Cuál es la entrada, güey? ¿Mamá? ¿Mamí? ¿Mamá? Ese no es papá. Ese es un psicóloga de mierda. ¿Eh? Papá lo secuestraron, papá. A mi papá lo secuestraron. Lo tienen los ovnis. Escúchame. Ese es un p***oso de no sé dónde. De chugechis. Nos van a matar, mamá. Saca a la p*** que lo excita, mamá. Mamá, míralo. Míralo. Míralo como camina. Camina como un Minecraft. Míralo. Papá está bien. No deberías fingir una emergencia mientras estoy trabajando. Cállate, mamá. Cállate, mamá. Mira, papá. Está brillando como si fuera un p*** de gato. Como si fuera un p*** de gato que lo luce así. Nos van a matar a la p***, mamá. Pero yo veo a papá toda madre, mijo. ¡Pues p***o qué, mamá! Discúlpame la palabra. Pero ya no puedo más. No me dejes aquí con ese hijo de p***. No sé qué te pasa, pero ve a tu habitación y cálmate. Tengo que regresar al hospital. Que se vayan a la b*** los viejitos, mamá. No me dejes aquí con ese viejo p***o. No, no. Pero, bueno, pero sí que todo depende de mí. Tengo que matar a ese c***o. Papá está embarazado. Esto no puede ser. Encontrar la forma de escapar. Vámonos de aquí. Cállate, p***o gato p***o. Ir al pozo de bolas. Tuvimos que caminar a un b***o de cuadras. Buenas, mi Jeff. ¿Estás aquí hasta tarde, chavo? ¿Tus papás saben que estás aquí? Eh, sí. Papá, qué mola cena. Así que vine por pizza. ¿Qué estaba haciendo? Fidiós ramen. ¿En el microondas? Sí. Sí, ya estuve ahí. Olvidas agregar agua una vez y el olor te persigue para siempre. Jeff, p***o. Es un mono. Güey, sí se ve de la p***a esta pizzería. O sea, se ve como pizzería bonita, ¿no? Normal. Pero no se ve como pizzería para niños ya. Esto era lo que era antes. Tengo que investigar. No me dejan entrar aquí donde fue el asesinato. ¿Dónde era lo de la máquina de las bolas, güey? ¿Ustedes que las conocen muy bien, mi niño? Aquí, ¿no? Que puede ser peor que el cigarrón. Vámonos de aquí. Ahora tengo que encontrar a papá, de verdad. Un niño está llorando. Quizá necesita ayuda. ¿Quién soy yo? ¿Superman? ¿Acaso Spiderman? ¿Tengo poderes para pelear contra los pichos monstruos de mierda? ¿Qué le pasó, Emanuel? Ayuda, no puedo salir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí, niño p***o? Algo me agarró y me metió dentro. Parece que el traje va a cerrarse de un momento a otro y me va a explotar los cráneos y los sesos a la verga. Ok, ok, ok. Tranquilo, encontraré un destornillador. P***a madre, p***a madre, p***a madre. ¿Destornillador? ¿Un cupón para la fiesta de Foxy? P***a madre, ¿qué hago? ¿Dónde puede haber un destornillador, güey? Aguanta, aguanta, niño. ¿Empleados only? Coño, todo está cerrado, güey, ¿eh? El niño ya se murió, ¿eh? El niño está muerto, güey. Güey, está cerrado, güey. El niño estás muerto, cabrón. Estás muerto, te he morido para siempre. Dijo, no encuentro ni madre, men. Búscalo en el otro mundo. ¿Ah, en el otro mundo? Sí, porque aquí parece que no hay nada, güey. Ah, sí puedo salir, güey. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Ya me lo acabé, güey? Ah, bueno, no, güey. Lo disfruté, fíjate. O sea, es diferente a los otros Five Nights Freddy, pero lo disfruté, güey.